Estas son las historias que nos provocan furia y muchísima frustración. Es una historia que nos va a relatar Roberto Ramírez y se trata de una joven de 25 años que aparentemente se fue a divertir. Habían tres muchachos en este local de diversión y finalmente esta chica en un estado inconsciente, no sabemos bajo qué efectos, es abusada sexualmente por tres sujetos que están identificados en esta nota que vamos a ver. Pero no se quedan contentos con esta violación, sino que además suben las imágenes, la graban y está en las redes sociales. Es una situación monstruosa, perversa, horrorosa y esto nos reitera algo. El Perú está en una situación muy seria en el tema de violaciones. Somos el tercero en el mundo de mayor violaciones y esto lo hemos dicho en más de una oportunidad. Pero vamos a ver el reportaje. Estos sujetos graban a esta joven que está inconsciente en esta cama. Ella tiene las ropas recogidas, una minifalda anaranjada y un top verde fosforescente. Estos sujetos hacen de todo con el cuerpo de la mujer que sigue como si estuviera muerta. Y estos sujetos siguen grabando. Sin importarle nada, estos sujetos graban las más aberrantes acciones sexuales. La joven sigue inconsciente y ellos siguen grabando. siguen susurrando. En el colmo del abuso, estos sujetos mandan saludos. Este sujeto que acaba de someter a la joven que yace en esta cama no utiliza preservativo. Tiene un corte de cabello al ras, el pelo irsuto, un polo blanco y una casaca roja. Los que perpetran este ultraje serían llamar Aaron y Evel. No se sabe si sean sus verdaderos nombres, pero hay un tercer sujeto que es el que graba. Este caso, evidentemente, es muy parecido a lo ocurrido en la discoteca Fuego. ¿De qué se te está acusando? De violación. ¿Tú eres el que ha salido de Facebook? Sí, eso. En ese caso se identificó a un sujeto llamado John Pizarro como el autor de violación a una joven que también se encontraba inconsciente en dicha discoteca. ¿Quién hizo la afirmación? ¿Quién hizo la afirmación? ¿Quién hizo la persona que te filmó? La única persona que estaba acusando cerca, no había otra. Similar también al caso de una joven tan niña que fue violada por dos sujetos que también registraron en imágenes la violación. Estas personas no les basta, no les satisface el haber abusado sexualmente de esta menor. de qué les significa haberlo hecho si no lo pueden demostrar a su entorno. Estas dos personas se quieren vanagloriar, quieren que los demás los vean como personas que han hecho una gran hazaña. Se acaba de conmemorar un año de la marcha Ni Una Menos y seguimos siendo testigos de esta indignante realidad de la violencia sexual en nuestro país. El Perú ocupa el segundo lugar por tasas de denuncia por delitos sexuales reportadas por la Policía Nacional en la región. Bolivia ocupa el primer lugar ahora. Casos de abuso como estos a veces no son denunciados por vergüenza o por temor. En este caso, por ejemplo, la joven, momentos previos a esta aberrante acción, se le ve bailar. En la escena aparecen dos sujetos sentados en sendos sillones. Uno le dice toma pues. Ella tiene también un celular y toma algunas fotografías. Detrás está la pantalla de una laptop que reproduce la música que los jóvenes escuchan. El de Polo Blanco y Casaca Roja levanta las manos al ritmo de lo que allí se escucha. Como animal, uno de estos sujetos abusa de la inconsciencia de la joven. El otro susurra que parece que está muerta. Luego, y siempre entre susurros, le dice que haga silencio. La cámara se mueve de un lado a otro. Un equipo de punto final fue hasta el lugar en donde ocurrieron estos hechos. Los videos, que no lo difundiremos por la crudeza de sus escenas, muestran a una joven inconsciente. En uno de estos videos, uno de estos sujetos la toma por detrás. El que graba, le advierte. Según se informó, de enero a abril de este año, el Ministerio Público reportó 7.540 casos. En el 2015, recibió 19.647 denuncias por delitos contra la libertad sexual. De enero a junio de este año, los Centros de Emergencia de Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registraron 1.392 denuncias por violación sexual. A la muchacha, que hace algún tiempo habría trabajado como chica imagen en este local, se le aprecia inconsciente y estos sujetos abusan en todo momento. Estos videos están a disposición de la policía para la investigación correspondiente. No permitamos el abuso, un verdadero hombre no viola, denunciemos. De lo contrario, estaríamos siendo cómplices de actos tan aberrantes como los que acabamos de dar cuenta. Sigamos denunciando, salgamos a protestar, salgamos a denunciar, cuantas veces sea necesario. A partir de este reportaje, la policía ya tiene estos rostros. Le pedimos, exigimos a la institución policial que nos ayude a identificar a estos, lo voy a decir, a estos malnacidos. Los animales no tienen un comportamiento de esta naturaleza. Estamos avergonzados como sociedad cuando ocurren circunstancias de este tipo. ¿Ser un país con una incidencia de violación de esta naturaleza? Todos los días se reportan situaciones que están vinculadas a la violación de jóvenes, de jóvenes y mayores, de niños incluso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a mirarnos en ese espejo de la vergüenza? Y eso es algo que tenemos que seguir denunciando, como dice Roberto Ramírez, seguir visibilizando y ver de qué manera nos estamos comportando como salvajes en una sociedad que no nos merecemos en realidad, que no nos merecemos como país.